Fase de venta. Tengo que vender. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué comunicaciones envío en mi grupo de Facebook, por email, por Telegram? El día de venta 1, ¿qué le envías? El vídeo 4. El vídeo 4, que es el vídeo de venta, más le envío bonus de 48 horas. Oye, si quieres entrar, no esperes mucho, porque a las 48 horas te lleva este bonus complementario. ¿Vale? Día 2, email, le envío un paseo virtual. Si tengo ya el infoproducto grabado, me meto en el infoproducto y le hago un recorrido, para que vean y que sientan que es verdad, porque hay mucha gente que todavía desconfía de que no haya nada detrás. ¿Vale? Entonces le meto el paseo virtual. ¿No tengo infoproducto? No pasa nada, me salto este paseo virtual y ya lo haré cuando pueda. ¿Vale? El email puede ser simplemente hoy termina el bonus. Han pasado ya las 48 horas, escasez. Hoy termina el bonus de 48 horas, que era una sesión más conmigo, una botella de vino más, una zapatilla de regalo, un 3x1 en la venta de mi entrada, cada uno que lo adapte a su producto, a su oferta. ¿Vale? Siguiente día... Va a entrar a una venta. Siguiente día... Ellos están dentro y tú no. Un ejemplo. Yo lo utilizo. Cojo a toda la gente que está entrando, se van presentando en la comunidad. Imaginaros que abrí un grupo de Facebook solo para clientes, para que ellos se vayan presentando. ¿Vale? Saco pantallazos por ahí. Si hay vídeo, le pido permiso al que haya grabado el vídeo. Y al día siguiente lo pongo por email. A estas personas ya han entrado, te están esperando dentro. Sentimiento de comunidad. ¿Vale? Casos de éxito. Cojo todos los casos de éxito, lo pongo en una misma página y lo envío. ¿Vale? Primer lanzamiento, 3 casos de éxito. Segundo lanzamiento, 55. Tercero, 100. Cuarto, 1000 casos de éxito. ¿Vale? Poco a poco vamos metiendo más. ¿Vale? Otro email. En fase de venta estamos siempre. Todos los días un email. Muy importante. Fase de venta, todos los días hay que vender. Todos los días que enviar un email, voy a hacer una comunicación en el grupo de Facebook. ¿Vale? Entonces, una FAQ. ¿Vale? Toda una resolución de preguntas y respuestas de todas las objeciones que hayan tenido. Lo preparas y lo envías. ¿Vale? ¿Esto se hace antes? No. Se hace, lo va redactando poco a poco este email con todo lo que vayas viendo durante el lanzamiento. ¿Vale? A mí me gusta enviar el día 7, 3 emails. Día 7 es día de cierre. ¿Vale? 3 emails. Uno por la mañana, a mediodía y por la noche. E-mail emocional. ¿Qué quiere decir? Voy a buscar un email emocional. Yo les cuento, empiezo el email algo así, dice... Un día, no, un día no, empezaba... Puede ser que tú hayas sido alguna vez el de las gafas del colegio, el gordito, la gordita, el bajo, la alta, que te hayan hecho bullying. Puede ser que sea la oveja negra de tu familia. Y que ahora mismo no hayas encontrado todavía personas como tú. Sin embargo, tengo que contarte una cosa. Y es que somos cientos de miles de ovejas negras, de gafas, de gorditos y de gorditas. Y no hemos unido en un mismo barco. Somos los raros. Somos la oveja negra de nuestra familia. Somos los que ya no hemos desconectado con nuestros amigos porque no tenemos nada en común. Somos los que creemos en la libertad como valor principal. Y estamos en la escuela. Si te interesa unirte a este barco de raros, aquí te espero. Un enlace, ya está. Email emocional. Aliento a la comunidad. Email nueve, mismo día. Última oportunidad. Cerramos. O entras ahora o te quedas fuera. Y el último email del día, justo dos o tres horas del cierre. Te quedan dos horas. Normalmente, ese email es el que más venta hace de todo el lanzamiento. O sea, decís, pero Antonio, que voy a enviar tres emails en un día. ¿Cómo voy a hacer tres comunicaciones en el grupo de Facebook al día? Cada email se vende. Cuanto menos email, menos venta. Cuanto más email, más venta. ¿Vale? Y ese email de cerramos en tres horas es el que se produce más ventas con muchísima diferencia en todos los lanzamientos que hemos hecho. ¿Vale? El último recordatorio. Y ese email es un párrafo. Oye, simplemente, recordatorio de cortesía. Que sepas que todos los años las personas me dicen que no les avisé a las últimas horas. Que sepas que este es el último aviso que te hago y en tres horas cerramos. Ya está. ¿Vale? Obviamente, no tengo que decir que cada email lleva un enlace para pagar. ¿No? ¿Sí? Vale. Otro ejemplo. Venta de cinco días. Email uno de venta. Día uno de venta. Le envío el vídeo cuatro de venta con el bonus de 48 horas. El siguiente día le envío. Oye, que sepas que hoy cerramos. Siguiente día le envío el paseo virtual. Siguiente día le envío los casos de éxito. Le envío un formulario. Oye, ¿quieres que te llamemos? ¿Sigues teniendo dudas? ¿Por qué el día tres o el día cuatro es buen momento para ponerse a hacer llamadas de teléfono? ¿Alguien lo adivina? Estamos en el ecuador más o menos de lanzamiento, ¿no? Es el valle. ¿Cómo hago despegar el valle con llamadas? ¿Vale? Email cinco, última oportunidad. Preguntas frecuentes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y día cinco sería email seis. ¿Vale? Email emocional. Email siete. Día cinco cerramos en tres horas. ¿Vale? Fijaros que son cinco días de venta, siete emails. Ya está.